Se viene de contra Chaca, aunque ya salmó Guillermo Brown, la vino metiendo en cortada, atención, es buena, este no hace el segundo, lo tiene Zapata y está, y está el segundo, y ahora sí a 0, Aliendro... ¡Gol! ¡Gol! De Chacarita, llegó en cortada para definir Aliendro, rompió muy bien desde atrás la línea, definió Fantástico ante la salida de Burray en 13 minutos, se vistió de goleador.